Grupo Cero, Televisión ¿De qué vamos a hablar? ¡Ay, ay, ay! ¿De qué? Es que no está el suspense No nos lo dice hasta este momento, nos vamos a enterar ahora todos Hoy vamos a hablar de la fobia sexual La fobia sexual O las fobias sexuales Fobia sexuales, fobia sexual Así que hay varios tipos de miedos ¿Dónde están las cámaras? Al frente Una cámara Y yo no entro No te hemos puesto al lado Solo tomo tu imagen Pero tú no entras No entras Chiquitita Y tú eres grande A ver, pues yo fobia sexual entiendo Miedo a la sexualidad Creo que todo el mundo tiene un poco de miedo a lo sexual Miedito, ¿no? Sí Bueno, lo que pasa que para algunos es miedo Para otros es deseo O a veces también son las dos cosas Pero... Pero fobia es otra cosa Yo lo relaciono con la homofobia ahora Que también está viendo como un movimiento homofóbico En contra de los homosexuales A la homofobia Intolerancia Que a lo mejor podríamos plantear que Lo que muchas personas sienten como fobia sexual En el sentido El sentido temor al encuentro sexual Al goce sexual A la respuesta Frente a la diferencia sexual Podemos decir que Que es una intolerancia precisamente A esa novedad Porque claro ¿Cómo va a ser uno fóbico? ¿Cómo vamos a tener miedo De algo que es casi instintivo Que es natural con nosotros? Es algo que no se puede eliminar Que es la sexualidad Pero es al objeto la fobia No a la sexualidad en sí La sexualidad se cubre y va por... Es al objeto Cuando el otro se propone como objeto de amor Ahí ya Tiene que haber relación al otro Al otro O a los genitales del otro Porque a veces es, ¿no? Miedo a la diferencia sexual Miedo a... A la vagina O repugnancia O rechazo Que es el objeto Como objeto Como la persona O incluso puede ser Todavía más específico, ¿no? Que sean los genitales del sexo contrario Porque según lo que dice Norma Lógicamente la sexualidad se escurre Por cualquier vía Porque se... Se puede reprimir Pero no se puede... ¿No? No se puede borrar Se transforma Se transmuta Es... El sexo... No cae Es decir que... Que a lo largo de toda la vida de una persona Va a tener sexualidad Pero claro Las diferencias Es como cada uno lo viva Viva su sexualidad Como humano Si se permite eso O... Si... Se protege frente a eso Lo que pasa es que ya eso es como un disfraz ¿No? Cuando hay una fobia Que dice Ay, tengo miedo a un encuentro sexual con otra persona Ya sea del mismo sexo o del sexo contrario Ya es un... Es una manifestación Es un síntoma Es un padre dentro de una enfermedad Lo que está... Sosteniendo eso Habría que ver qué es ¿No? Porque también hasta eso es diferente Eso... Eso que dijiste Es el encuentro con... El otro diferente Eso es lo que aterroriza ¿No? A veces hasta... No solamente en lo sexual Sino a las personas, ¿no? Se rehuye el diálogo con las personas Por el temor a que la humanidad de ellos me trastore A humanizarte Claro, ¿no? O me sorprenda o no sé Pero ahí como un rechazo a... Me contamina Bueno, pero ahí entonces... Depende... Depende del psiquismo de cada uno Yo creo Porque incluso Más que un problema en la realidad Que son consecuencias de... Pues es... Es una cuestión con el... Los deseos y las fantasías De cada individuo Respecto... Claro, por eso Que el objeto es una... ¿No? Es un objeto... Un espejo, casi Claro Que... Esos son los temores de cada uno Frente a su propia humanidad Sus propios deseos Sus propios fantasmas Bueno, la sexualidad trae la mortalidad Claro Ah, claro Porque es lo que te viene a enseñar el otro ¿No? El otro, claro La... La humanidad La humanidad es esa, ¿no? Que es la mortalidad, ¿no? Porque me estoy acordando que hay personas O que ahora vemos mucho los medios de comunicación Si el otro día hablábamos de... No me acuerdo el nombre, ¿no? De aquellos que no se consideraban ni masculino o femenino Los... Los... No... Binarios Los no binarios No binarios No binarios Es decir, ¿qué quiere decir? Ni para este ni para el otro Ni masculino ni femenino Ni masculino ni... O a veces masculino y a veces femenino Es que cada uno... Es que cada uno... Es que cada uno... Es que cada uno... Hay quien dice que es asexual Ah Esos son mentiras Pero que siempre debe haber sexualidad pero expresada de otro modo Si no es una sexualidad genital van a tener sexualidad de otra manera, ¿no? Porque... Claro, pero cuando dicen asexual debe ser que no tiene contactos Genitalidad No, no tiene genitalidad Amor es platónico Pero a lo mejor hay que pensarlo Por lo de los curas Si, que al final sale por alguna Pero cuando vemos esa diversidad sexual, ¿no? Esos gustos diversos que publicitan mucho, ¿no? Cada uno tiene esos gustos, también me gusta, ¿no? Que van ahí... Que están enseñando que existen las diferencias Que tampoco vamos a tener todos la misma sexualidad Que después a nosotros, ¿no? Porque, claro, hacemos una lectura No, no, parece alguna sexualidad es un poco... No, pero... Lo que pasa es que cuando se definen Claro No se sabe si es una sexualidad variada o es otra cosa Se pierden Sí, o es una manera de ser algo Y no se sabe cuál es su sexualidad Sí, pero digo, pero que lo que enseñan es diversidad No, pero no enseñan diversidad No, pero no enseñan diversidad Porque ya te plantean una posición que es Yo soy esto Y rechaza a lo uno Y tú eres lo uno Y tú eres lo uno Y tú eres lo uno Es como negar la diversidad realmente Porque se atentas en la diversidad Es el uno Hoy te gusta esto y mañana te gusta lo otro Y ahora te... No, te gusta así y mañana te gusta así No es que vaya a ser siempre de la misma manera Claro, nada del humano me es ajeno Por tanto, a veces uno es masculino A veces uno... Es decir, que permitirse ese abanico Es mostrar que uno no está horrorizado Frente a esa complejidad de la sexualidad Que uno no puede controlar Que es la roca Y parece como que en ese querer controlar O rechazar o posicionarme de una manera Porque yo entendía cuando uno se define De una única manera es una perversión Mantener un gusto a lo largo de la vida La lectura que podemos hacer es esa perversión Pero rechazo las diferencias En la perversión estoy negando mis múltiples voces ¿No? Que son... Me hacen mortales Y el perverso, ¿no? Se hace perverso para negar esa... Claro, pero también... Esa castración Pero también veneto a saber Si no hay gente que está como para unirse a algo Que se une a eso Aunque realmente no se sabe lo que él querría Pero se une a eso para estar con alguien Para compartir algo Para pertenecer a algún lugar Sentimiento de pertenencia, ¿no? Sentimiento de pertenencia, ¿no? Sentimiento de identidad Igual que la gente se une a las bandas Pues también puede ser... No sé, a una definición Claro, pero él pensaba también Sobre la temática Que en muchas oportunidades La mujer o el hombre Tienen... ¿no? Tienen miedo a mirar a otros Por ser deseados, ¿no? Por ser deseados, ¿no? O por el... Porque el otro te toca Y... Y reconocer ahí tu propio deseo Entonces como... Evito... Evito esa tentación Que en mí no sé gestionar Como si hubiera una represión sexual, ¿no? Hay una represión de un campo Donde no quiero averiguar Pero... Es un... ¿No? Es un síntoma Es un... Un negado en uno Es que además cuando ya es una fobia Yo creo... Digo... El síntoma a veces no te deja... Ni vivido Te... Te... Te sopea un poco la vida, ¿no? Digo... Cuando ya llega a ser... Una fobia... No, porque sí... Rechazo el contacto Sí... Empiezas a no salir O a no... No sé qué Ah, sí... Se va extendiendo, ¿no? Claro, se va ascendiendo Como en los casos clínicos, ¿no? Que debemos pasar, ¿no? A Juanito de un... A otro, a otro Escapándose siempre del objeto No, pensaba en la diversidad Porque esta es una preocupación Que viene desde la antigüedad, ¿no? Porque cuando escriben el Kama Sutra ¿No? Que son todas las posiciones Y, ¿no? Una variabilidad dentro De la cosa genital, ¿no? Ahí lo escriben y hablan Y andás a ver de qué época El Kama Sutra En qué signos describió, ¿no? Pero después también, por ejemplo En las culturas que yo vi en el Perú En el museo de cerámica del Perú También era como un desparramo De posiciones sexuales Que los indios trabajaban en cerámica En el barro y le daban forma Un museo entero, ¿no? En la India también Sí El palo ahí Este... Linga Linga Ahí está, ¿no? Digamos que esto es una búsqueda de lo diverso Me parece en realidad, ¿no? Que es así Es perder el miedo a... Claro, porque yo estaba pensando Si está lo genital Que es como lo más instintivo, ¿no? Está reprimido Que no va a estar reprimido En la vida sexual, ¿no? En la sexualidad de esa persona De ese fóbico, ¿no? Que ya está tocado en muchas otras áreas de su vida Freud en el malestar en la cultura Habla de... De que el culmen del desarrollo civilizado Está en... En Europa Occidental Y donde se ha producido Pues una máxima represión De las tendencias sexuales Y ya comienzan en la infancia Nos dicen Si hubiera empezado desde la etapa adulta Hubiera sido muy difícil Refrenar esa... ¿No? Esas... Esos impulsos instintivos Pero como empiezan ya en la infancia A reprimir ¿Qué ocurre? Que no solo van reprimiendo Esa... Disposición polimorfa De... De... De gozar Sino que inhiben también Su desarrollo intelectual Social Todo lo que le resulta estimulante Al final Se lo encauzan Hasta un punto Que es... Insatisfactor Se extiende la represión, ¿no? Claro Y sí Claro que se han pasado, ¿no? En... Ahora esto de los anacoretas O como le llaman Antivinaristas No binarias No binarias No binarias Que dicen que son asexuados, eh Pero es otra antigüedad Porque se hablaba de los anacoretas Aquella... Era la pelea que tenía Jung con Freud Donde Jung O no sé qué O uno de esos, ¿no? Hablaba de que había anacoretas Es decir, que hay gente que se desprendía de... De la genitalidad Y entonces no sé qué historia tenía más allá, ¿no? Con... No sé... Una sexualidad totalmente sublimada Y Freud insistía en que no Que hay sexualidad desde que nacemos Si Pues no hay en la correnta Y entonces el lugar está vacío Totalmente vacío Totalmente vacío Pero en las paredes hay pinturas todas eróticas Claro Entonces es lindísima la película Porque ves que todas las... Supuestamente ahí arriba es peligroso por el viento Que hay algunos que se vuelven locos por el viento ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya el viento! Y entonces hay un... Un señor, un muchacho Que les tiene que ayudar para todo lo que ellas necesitan Y entonces, claro Están rodeadas de pinturas eróticas Están todas excitadas Claro Es una película bastante... No Yo estoy... ¿No? Diciendo... Suave Estoy diciendo suave No Yo no, la película La película Porque claro Tienen esa excitación Pero Ahí está muy reprimida toda esa excitación Primero se enamoran casi todas del chico Y después claro Entonces hay una que se le va supuestamente por el viento ¿No? Pero claro Están rodeadas ahí Y están viviendo en un aren Un antiguo aren, ¿no? Y veis las pinturas eróticas ahí En la montaña Es muy linda película Sí Bueno, es muy linda Pero bueno Terminan suicidándose ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no, por supuesto que no Son monjas, tía Ah, ¿que son monjas? Que no lo había hecho monjas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Como que no Al principio Al principio El grupo de monjas Creía que íbamos a ser nosotras Pero vamos a hacer directo Narciso, ven Claro, porque cantar, por ejemplo, cuando cantamos la canción esa que no sabemos del sexo es sexo divina porquería, ¿no? Eso es una... Provocación Un acto sexual Una provocación Además nos gusta hacerlo en público Nos encanta hacerlo en público Nos encanta hacerlo en público No, que también las monjitas podían antes de suicidarse Bueno, no todas se suicidaron Hay una que no pudo Entre la envidia, los celos y toda la excitación ahí que tenía, la tipa no pudo Todas las fantasías, digo, que no pudo No habladas Claro Porque digo que no es tanto no hechas sino no habladas Que es muy interesante también eso, ¿no? En el campo de la salud Que lo que nos enferma es lo que no podemos elaborar o hablar Claro, que hoy es el día de la salud ¿Ah, sí? Sí, hoy es el día mundial de la salud Mundial, además Mira, el día mundial y nosotras hablando de... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? El día de la salud, Norma se siente mal Claro, pero que es interesante ahí Bueno, a ver, porque se supone que en el día mundial de la salud Tienen que haber un montón de actos a favor, ¿no? A favor de una salud Tendría que haber un montón de actos Nuevo centro médico promocionado por la empresa Nifu, Nifa Venga a probar nuestras nuevas instalaciones Saldrá Muy contento Ah, que tú dices que son los laboratorios Que se van a aprovechar del día mundial de la salud Y van a hacer su publicidad Bueno, primero que es domingo ese día Y segundo, estamos viendo también es una oportunidad para criticar Bueno, pero porque cae un 7 de abril El día de la salud Sí, pero los modelos de salud de los gobiernos actuales En la mayoría de los países Están bajo intereses económicos muy poderosos Que no trabajan tanto para favorecer verdaderamente la salud de los ciudadanos Ayer salía en un periódico Uno de los investigadores más importantes del cáncer Que decía No entiendo por qué siguen muriendo personas de cáncer Cuando hay tratamientos para esos cánceres Es decir, que hay intereses económicos Que hay otros intereses que no son los beneficios del paciente La salud Hablábamos el otro día Que hay médicos Que cuidan más Que no recibir denuncias del paciente Que hacer la medicina O sea, su trabajo Que son unas épocas Que pese a los desarrollos científicos A ver, que os parece a vosotras Una noticia que apareció ayer o antes de ayer en televisión Y era ciertas prótesis mamarias Que están siendo retiradas de Francia, Alemania, Inglaterra Por ser cancerígenas Y en España no se retiran Y dicen que no hay peligro Y que no hay ningún problema Que no se preocupen Las mujeres que llevan ese tipo de prótesis Qué fuerte, ¿no? Porque hacen eso Y si mañana hay un abuso de denuncias Dirán Ah, bueno, nos hemos equivocado Sí ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Porque van así diciendo No, pero ya retiraron partidas, ¿eh? De... Para el agrandamiento de las mamas ¿No? Sí Y otro tipo de prótesis Que venían sin homologar Y no sé qué Bueno, pero en otras oportunidades Retiran el fármaco del lugar Y los venden en los países subdesarrollados Vamos a ver La ética La ética ¿Dónde está? Así que tenemos que ver Que lo más importante Es tener salud Para no caer En esos maniobras ahí económicas Donde nos puede pasar de todo Y cuidar para ello Nuestra salud mental Porque sería como la primera herramienta Que podemos tener Para evitar Lo más posible Digamos La salud física La salud física Y apoyar en cada oportunidad Claro, pero eso Para eso es preciso Buena salud mental Porque si no Hay que hacer un trabajo previo Bueno, ahora salió la píldora No sabiendo con quién, ¿no? Claro No a lo loco No a lo loco Ni de cualquier manera Ni sin métodos Bajo supervisión médica De la doctora Se diría Se diría si te conviene o no Cualquiera Ahora salió la píldora masculina Sí Anticonceptiva masculina Y entonces yo Se me dio por pensar ¿Y por qué? Primero la experimentaron Las mujeres ¿Qué somos? ¿Chanchitos de la India? Bueno ¿Por qué? Los anovulatorios No, pero estaba bastante bien eso Digo, porque Ella que decidía Si quería estar embarazada o no No estuvo del todo mal Ahora, ¿no? Que él muchas veces se encontraba ¿No? Y que ella hacía lo que quería Ahora hay que ver Si ellas se fían de ellos Digo, porque es una cosa Que no... Claro, que por un lado Ella probó la pastillita Que hemos visto que en muchos casos Tampoco era muy buena Sí Pero por lo menos Ella podía decidir Él le reclamaba a un niño Él le reclamaba a un niño Y ella seguía tomando la pastillita Fue un avance en la revolución femenina Que la mujer Pudiera decidir Incluso a veces A espaldas de su marido Si quería ser madre o no Y el hombre también ¿No? Claro, que por supuesto Pero si siempre ha decidido el hombre Pero no, si ahora este Ahora que el hombre Recién decide Con la pastilla anticonceptiva del varón Lo que es muy interesante Y el que no quiere Es muy interesante Porque sigue llegando muchas personas a la consulta En el siglo XXI Que siguen practicando el coito interrumpido Sí Porque dicen que no le gusta usar el preservativo Sí Y ya desde hace más de un siglo Se dijo que no era un método anticonceptivo válido Y que produce neurosis de angustia Bueno pero que Si llegan a eso Es lo mismo que lo que dijimos antes Es decir que esa sexualidad Porque hay un goce en esa interrupción Bueno pero Esa sexualidad interrumpida Sí, sí Pero que es un síntoma Que consulta un especialista Un psicoanalista Que es un avance Que puede haber en el varón Una manera de ¿No? De controlar la concepción Pero después también efectivamente Serán los laboratorios Que van a vender una pastillita Porque él tampoco Con un preservativo Y no El preservativo también Sirve para la enfermedad de transmisión sexual Que es una también De las problemáticas Que viene implícita la sexualidad O para reprimir la sexualidad Las enfermedades, ¿no? Sí Entonces que es un tema Complejo A trabajar Pero también está bien Educar a los padres Educar a los profesores Que en los colegios No se hable de Solo de posturas ¿No? O que no se moralice A los niños Sino que se les hable De la sexualidad humana Y todo esto tiene que ver Con la fobia Sí Debe ser la fobia A tratar A hablar de la sexualidad ¿No? Abiertamente A hablar de que la sexualidad No solamente La genitalidad Que la sexualidad también Que van Esto lo he tocado Por la palabra Que en la infancia También hay sexualidad Que Que todo lo que hacemos Es sexual Está tocado por nuestra ¿No? Que si no puede usted Terminar las cosas Que empieza Y deja todo a medias Y no puede estudiar un curso Y no puede Es un ejaculador precoz Es un ejaculador precoz Es un coito de interruptor Que no es necesariamente Aplicado a los genitales Sino que se ve En la conducta En todos los actos de tu vida En todos los actos de tu vida ¿Cómo se relaciona uno con el dinero? En el sexual ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Y si No solo con la mujer Claro Te lo doy Te lo doy Te lo quito Te lo saco Te lo pongo Te lo oculto Te lo tiro Y si Es este Es un problema sexual El dinero Claro Es uno de los equivalentes En el psiquismo ¿No? Que por ahí también Reconocer la importancia De lo sexual Supondría Pues un mayor cuidado De la salud Porque ya Implica ¿No? Poder La tienes en cuenta Como corresponde Claro Porque si no hay como muchas confusiones con lo sexual ¿No? Que la gente dice Libertad sexual Tiene más que ver con libertad de palabra Libertad de pensamiento ¿No? Porque si no Como que todo el mundo tuviera Mandamos a la gente ahí a Ya de cualquier manera Pero hay una cosa que el encuentro de los cuerpos No puede ser sustituido ¿Eh? Sí Por supuesto Es la verdad Por supuesto Un cuerpo con otro cuerpo Dos cuerpos diferentes ¿No? Eso es un impacto también Es que la genitalidad no se puede arrepentir Sí, porque también hay una fobia en los adolescentes Que es el miedo ¿No? A romperse En una relación con el sexo diferente Entonces hacen una enfermedad gravísima Que es la esquizofrenia juvenil Y se retraen ¿Eh? Por el miedo Al encontrarse con esa diferencia Porque temen desintegrar su aparato cíclico Entonces es importante ¿No? Es importante ese efecto que va a tener Claro, porque la enfermedad En el encuentro con otro cuerpo Tiene como una protección ¿No? Es como un... Una protección frente a algo que no puede elaborar Que luego necesita la ayuda profesional Para poder salir de esa sintomatología Porque... Sí Era tal horror que tenía eso ¿No? Que era antes 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 No pueden resolver... No pueden hacer el actor Ajá Sino que tienen el miedo que los frena Y los recluye ¿No? Porque hay como un peligro Y temen ¿No? Que se les mueva a todos El psiquismo ¿No? Tenés que otra vez... Ah, otro Soy otro Claro, porque... Mucoski decía... Mucoski decía en un poema que habíamos leído De tal manera... Que lo vive como lo más horroroso Y como... Y como... Entonces, claro... Son... Son cosas desconocidas para nosotros porque son inconscientes Sí Hubo civilizaciones donde sólo, digamos, en el acto sexual, ¿no? Hablando de esa parte de la sexualidad Que... Que... Las mujeres llevaban un camisón con un agujerito Y sólo... Sólo el contacto... Era ese, ¿no? Se perdían toda la sensualidad De la piel De las mucosas diversas Que... Que... Eso era una represión, digamos... Supongo que la... La religión tuvo mucho que ver en esas cosas, ¿no? Pero... No sé... No sé... De dónde vendría, digamos, tal represión Pero es curioso porque nos parece... Lejano... Pero sin embargo... El 40% de las parejas no follan Eh... ¿Tanto? Mucho, el 40% De las parejas que viven juntas... No follan ¿Qué quiere decir que no follan? Que no follan Después del primer hijo... O ha pasado un tiempo... Que no follan... Que con el tiempo ya no quieren follar ¿Pero con quién no follan? Nunca... Con el marido... Con su pareja, claro... Ay, pero ya no me follan afuera... Claro... Bueno, si follan afuera... Ya es algo... Ya entran dentro de 60 años... Pero ahora... Ni hace falta... Pero está como muy ligado a la procreación... Sí... Hay muchas personas, ¿no? Que para... Si sale... Salir de... De la procreación... Ya... Es una pérdida del deseo, ¿no? Entonces, bueno... Tiene cura, afortunadamente... Si no hay deseo... Claro... No es una cosa normal... No... Aparte... Porque si no hay deseo... Tampoco lo ves como un síntoma... Dices... Que yo no tengo ganas... Porque eso no se necesita... No es algo que se haga por... ¿No? El deseo es... Está inhibido... Es un... Es una problemática... Grave... Claro... Que no se ve... Pero que causa muerte prematura... Enfermedades... Graves... Que no pasan de un día para otro... Que hace síntomas... Lo primero genital hace síntomas... Pero comen y comen y comen... O comen dulces... O comen... O cualquier otra cosa... En cualquier otro lugar... Está desplazado... Claro... Porque la sexualidad... Que forma parte de nuestro aparato... Que no se puede... Usted lo puede quitar... Forma parte de... De la estesia... Con la que hemos nacido... Se va a expresar... Sea como sea... Va a buscar la manera... En la que se pueda expresar... Pero siempre va... Sí... Pero no es que... No es que sea malo... Tampoco... Las derivaciones... O poner... La libido... En otro lugar... Que no sea... Bueno... Eso se llama la sublimación... Pero no es lo genital... Lo que se sublima... Porque eso fue una equivocación... De... De la época victoriana... Que... Que... Reprimían lo genital... Pensando que... Para... Que reducía la producción... No... La... La reproducción... No... Como que era... La gente... Que había que dejar... Toda la energía... Para la sublimación... Claro... Los deportistas... Antes de los partidos... No podían follar... No... Los artistas... ¿Cómo? Ahora está permitido... Bueno... No sé... Sigue estando... Sí... Me parece que los recluses... Sí... Y a los cantantes... Había un cantante que decía... Que no... Porque le bajaba... No sé cuántos tonos... La voz... Y cosas así... Digo... Que está en la ideología... No... Qué no me bajaba la voz... Qué tí y qué... Sigue estando... Me subía la voz... Le bajaba la voz... Si... Los tonos... Así... Digo mío... Dios mío... Dios mío... Digo... Se me... ¿Qué tan nada de ver? Ah... Sigue 60 que la energía... Cómo... ...había una confusión... De lo de la energía... Y me la ha se la dejó muy claro... Es la diferencia de lo genital... Es una cosa... Que es una alguna manera... que es Freud que viene a decir que hay una energía que no se puede sublimar que solamente va a pasar por ahí cuando tú lo traías era porque luego esa gente va a llegar a las consultas o mucha de esa gente llega a las consultas primero, ni siquiera subliman ni siquiera subliman, están apagados pero que la problemática no es tanto que no follen digo, como que luego les repercute en toda su vida claro, que hay represión sexual en ellos que hay un modelo social y moral que se impone para que esas personas no gocen ah, porque ni un besito ni una caricia, nada es que ya no es amable ya son como hermanos si, son como hermanos bueno, pero no como los hermanos claro pero claro, la pareja en si está sustentada en sexualidad no solo familiar claro, pero se desaparece lo social no, pero por ejemplo este caso último donde él ayuda a morir a la señora ¿no? a su mujer ah, en el periódico que dice que salió hoy sí, ¿no? eso pero el tipo en televisión confesó pero yo la amaba por eso ¿ya no? ¿el amor sobre la vida? 30 años 30 años 30 años ya alguien se anima a decir que fue un acto de amor es decir que en general ya se censura menos se censuraba más en ese caso pero un comentarista por la tele dijo que en realidad lo que había hecho este hombre era un acto de amor recondición ¿no? sí porque sufría ello y sufría él pero la justicia lo persigue por ley es punible sí porque hay dudas hay dudas de que si se legaliza o se establece la regulación de la eutanasia que surjan empresas que se aprovechen maliciosamente del negocio de la muerte hay un temor a no poder regular eso porque no es que no sea necesario un montón de personas que sufren que 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 pero después se puede hacer digo porque se va practicando se está haciendo de manera muy discreta y que nadie se entera de nada digo que después hay algunos que surgen o que por alguna razón necesitan poner en el periódico bueno un médico pero que se debe practicar los médicos lo practicas ahí un médico hace poco salió poner un poco más de morfina de dosis de morfina no pero lo perdió todo lo perdió todo un médico por hacer una estaba en la cárcel no había uno no le echaron se tuvo que ir de España a Inglaterra eso cuando alguien llegó en la noticia allí le volvieron a echar del hospital donde trabajaba sí porque ayudó a un enfermo a terminar que se lo pidió sí que es una tampa bueno y además lo escribió claro dice que le pidieron que lo escribiera y él no escribió lo reconoció que lo había hecho y a partir de ahí le le... bueno vente a saber lo que ha pasado y ustedes saben cómo le ayudó vente a saber lo que ha... después de 30 años llevaba 10 años esperando una operación pero no se operaba porque no le aseguraba una existencia en el tiempo de convalecencia ¿una qué? se tenía que operar de algo sí llevaba 10 años ella pero claro necesitaba el señor no puede ocuparse solo de su mujer no sé que no le aseguraba el servicio de salud una asistencia para esa persona en el tiempo de... no, pero... que estaba desatendida por el sistema de salud que es el síndrome del cuidador es una enfermedad para el que cuida pero es que si vamos más allá es que es una enfermedad autoinmune la esclerosis y el tipo es que tampoco es de ser... que el psiquismo está siempre ahí que el psiquismo está siempre claro no hay un tratamiento adecuado es que hasta que no haya un sistema no hay un tratable psíquicamente claro pero es que los sistemas de salud y también nosotros desde aquí tienen que incluir el psicoanálisis en todas las enfermedades mientras los tratamientos no se incluya el psicoanálisis en el sistema de salud va a haber muchas enfermedades incurables para el sistema no va a haber salud claro habría menos cronicidad pero primero tiene que ser reconocido el psicoanálisis porque está siendo reemplazado por psicoterapia de otra índole ni siquiera por fármacos no no, reemplazado no, no existía nunca no existía nunca no en España no existe nunca no, a los enfermos psíquicos les dan fármacos en el hospital hay psicólogas conductuales yo creo que hay no sé de alguna manera yo creo que puede haber algún ¿sabéis cuántas plazas de psicólogos salen al año para toda España? claro un poquito 84 plazas 100 200 a lo sumo para toda España el PIR que es como el MIR de los médicos el PIR suena así es ridícula las tiendas que fuerte claro que lo mental no está pensado para nada somos trocitos de carne y nada más a quien le vamos a enchufar que se vayan a comprar ahí a las tiendas de ropa y que después consuman lo que pasa que lo psicológico interesa mucho para vender más para el marketing y la publicidad ahí los psicológicos se interesan es que todavía también está la psiquiatría si buscan el lado flaco digamos para conseguir consumidores por supuesto para persuadir la psiquiatría sí está en los hospitales la psiquiatría es lo que está en los hospitales y algunos psiquiatras un poco se interesan más por el psicoanálisis leen y dejan llegar algo pero lo que está instalado es la farmacología algunos escuchan al paciente pero hay otros que pero el otro día me contaron un caso una persona una melancolía una depresión además reincidente y lo que hacen es ingresarle en el hospital para los fármacos y ya saben claro y mira lo que pasa con los fármacos porcelar tenemos una muestra ¿qué? con fármacos bueno y en Brasil trajimos a porcelar que en el caso de la melancolía es letal se suicidan por la medicación y en Brasil han vuelto al electroshock claro y Bolsonaro que bolsón bueno pero dicen que también en España se practica sí seguro y la lobotomía entonces digo que hay sí el trastorno obsesivo-compulsivo lo tratan con intervenciones quirúrgicas qué deshacer es difícil avanzar para el hombre la fobia la sexualidad total digo el que se salga un poco de los cánones enseguida lo quieren apagar ¿no? sí no dejan expresar la sexualidad porque digo que muchas enfermedades vienen por no poder expresar la sexualidad sea en la forma que sea porque a veces es tener más energía y poder hacer más cosas o no es que sea que va por la calle claro no no digo que tampoco se tolera eso que no es que uno tenga que romper los límites haciendo un mal que a veces es haciendo un bien y lo tratan como si fuese un mal ¿no? bueno porque la poca capacidad de gozar ¿no? que tiene el ser humano de tolerar de tolerar de tolerar tipo porque de tolerar porque de gozar que tolerar pero tolerar da miedo ¿no? también el goce del otro es como el que de cualquier tipo no solo el sexual el genital no bueno el artístico ya ni te cuento lo reprimido que sea total que la teoría de los goces se expandió ya no solamente el goce del genital el goce oral el goce auditivo el goce de leer el goce de escribir la teoría de los goces se amplió entonces no solamente un goce no solamente un objeto que hay ahí es lo que cae en el agujerito el objeto que cae entonces ya tienen que abrir el panorama ¿no? es decir que se puede gozar con te la inventas y ya está si muy bien ya sabemos bueno estamos por terminado para hoy si seguimos el próximo día muy bien seguimos muchas gracias a todos gracias adiós hasta luego chao chao chau chau casi feliz canción desesperada chau 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 chau